Algunos alumnos de primero de bachiller hemos participado en un proyecto conciliador organizado por la Universidad del CEU sobre la resistencia de los antibióticos, promoviendo así el buen uso de estos. Además, para nosotros ha resultado una experiencia muy enriquecedora donde hemos aprendido a manejarnos en el laboratorio. Nuestra labor consistía en aislar bacterias de nuestras propias muestras de tierra y cultivarlas. Posteriormente, extraer las bacterias más interesantes y cultivarlas de nuevo sobre microorganismos con propiedades de bacterias patógenas para el ser humano. El objetivo consistía en comprobar si esas bacterias que nosotros habíamos cultivado tenían propiedades antibióticas que destruyeran a las patógenas. Por suerte, cuatro de nosotros hemos alcanzado nuestro objetivo, encontrar antibiósis. Aquí es donde vamos a guardar nuestra preciosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!